Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Con gusto, pues, le presento a mi novia. Hola, ¿cómo estás? Pues, con gusto, le quería pedir que se me pudiera ayudar a cantar la canción a mi novia. No, pues, con gusto, entrémosle. Claro, sí. A mí me imagina cantar. Entrémosle. Adiós. Abrázame, entonces yo te cantaré mi melodía que componiendo con amor de día en día, nació de mí y para ti esta canción de amor. Amor, amor, te quiero de verdad. Amor, amor, tu luega de cristal. Te llevaré un día donde nace el sol. Amor, amor, te quiero de verdad. Amor, amor, te quiero de verdad. Amor, amor, te quiero de verdad. Amor, amor, silueta de cristal. Te llevaré un día donde nace el sol. Amor, 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 te quiero de verdad. 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 Amor, amor, silueta de cristal. Te llevaré un día donde nace el sol. Amor, amor, te quiero de verdad. Amor, amor, te quiero de verdad. Amor, amor, silueta de cristal. 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 Amor, silueta de cristal. Amor, silueta de cristal. Amor, silueta de cristal. Gracias por ver el video.